Buenos días mis muchachos y mis muchachas lindos y lindas. Bienvenidos. Hoy estamos con un tema en un lenguaje coloquial, como hacemos siempre en esta lista de reproducción, como hacemos semana por semana. Saben que en esta semana ha transcurrido la fiesta de las cabañas y entonces nosotros en el día de hoy, aunque ya ha terminado, pero para nosotros los muchachitos y los muchachitas y los muchachitos y las muchachitas nos vamos a tomar esta enseñanza como una extensión de la cabaña, puesto que lo hacemos en un lenguaje coloquial y eso de por sí ya es una cabañita, ¿verdad? Entonces vamos a expresar hoy que las cosas buenas se hacen esperar o lo que es lo mismo, que hay una hora muy agradecida de la madurez. Es decir, cuando el fruto está maduro es una hora buena siempre, ¿verdad? Porque se saborea con mayor sabrosura, ¿verdad? Entonces esto es empírico, esto no hace falta que tengamos que creer a la propaganda científica, sino que esto lo pueden comprobar. Cuando el fruto está maduro, en su plena madurez, que ha captado bien el influjo del sol, pues entonces su sabor es mejor, mucho mejor, ¿verdad? Entonces superior. Entonces vamos a estar viendo que esto se produce también en los hombres y concretamente en el caso que nos ocupa hoy de los deportistas, en este caso de los baloncestistas. Y vamos a empezar hablando de que ya en su edad de veterano, veterano se suele decir cuando un jugador de baloncesto al menos es veterano, se suele decir ya por la altura de que el jugador tiene 30, 31 años ya se empieza a hablar de él como veterano y luego puede extender su carrera, ¿verdad? Hasta más allá de los 40 incluso. Entonces vamos a hablar de los campeonatos que consiguieron ya los veteranos. Bill Wharton, Julius Erving y Clyde Drexler, que Clyde Drexler es el motivo de nuestra portada porque fue el caso más bonito de ver, yo creo, de los más bonitos de ver, de los que vamos a mencionar hoy. Porque lo vivimos, lo vivimos en nuestra adolescencia, vivimos esa etapa de Clyde Drexler, ¿verdad? Pero antes vamos a hablar de Bill Wharton, de Julius Erving y de Clyde Drexler. Vamos a empezar por el caso del vegano Bill Wharton, que ya hemos hablado, ha sido un tema recurrente hablar de la figura de Bill Wharton, pero hoy volvemos a hablar porque es un caso de superación también el que vivió Bill Wharton y nos va a ayudar mucho nuestra manera de conducirnos en la vida, ¿verdad? Como muchachitos y muchachitas. Entonces todos estos, Julius Erving, Clyde Drexler y Bill Wharton ganaron el campeonato a la edad de 33 años, que se dice la edad del gran poder, por aquello de que el Mesías hizo su obra magnánima con 33 años también. Entonces se le llama la edad del gran poder y estos coincidió de que ganaron el título con 33 años. Bill Wharton, Clyde Drexler y Julius Erving. Entonces el caso del vegano Wharton que se sometía a una estricta dieta vegana, pues fue un caso de superación porque en el 77, dos o tres años después de entrar en la liga, con 25 o 26 años, hace campeón a los Portland Trailblazers en el 1977 y él claro pues estaba en su auge, ¿verdad? En su auge de joven, de lozanía, ¿verdad? Pero dos años después quiere salir del equipo que hizo campeón Portland Trailblazers, solo dos años transcurridos después de que hace campeón por primera vez a los Portland Trailblazers, dos años después ya pide el traspaso o pide salir alegando que le estaban haciendo bullying a los lesionados, que se hacía pasar por lesionado cuando no lo estaba, pero es que su organismo, en su organismo había un déficit seguramente no proteínico pero sí de colágeno que da la carne, que da la grasa y entonces en ese déficit él tuvo muchas fracturas, muchas lesiones y entonces quiso salir alegando de que le estaban haciendo bullying habiendo sido campeones, pues claro la exigencia era máxima, entonces se quejó de que le estaban haciendo bullying, presión a los lesionados para que volvieran a jugar estando lesionados. Ya digo que el baremo lo puso él puesto que es que los hizo campeones, entonces al hacer los campeones a los Portland Trailblazers pues ya le pedían más, exigían más, ¿verdad? Sea como fuere pues entonces ya llega a San Diego Clippers, San Diego Clippers, los que son actualmente Los Ángeles Clippers, primero se llamaron San Diego Clippers a mitad, principio mitad de los 80 y en San Diego los compañeros le acusan de hacerse lesionado a Bill Walton, jugadores como Warby Free que coincidió con él en San Diego Clippers y le acusan de hacerse lesionado y esa grima que le tenían partía también de la base de que además de no jugar es que firmó un contrato muy grande para su tiempo, fueron como 7 millones de dólares que para el, bueno no sé exactamente cuánto fue, pero que fue un contrato muy grande el que firmó con San Diego Clippers, estando renqueante de las lesiones que había sufrido previamente en Portland Trailblazers, entonces ya estaban al acecho, ¿verdad? Los detractores, entre ellos compañeros de equipo, para que le acusaran de hacerse lesionado, ¿verdad? Entonces, cuando juega forzados, forzado también Bill Walton por esos dimes y diretes aún dentro del equipo, vuelve a recaer, juega y vuelve a recaer, claro no estaba bien, se vuelve a fracturar y entonces en ese trayecto de que vuelve a recaer en San Diego Clippers, pasa un tiempo sacándose sus estudios en Stanford, en la universidad prestigiosa de Stanford. Entonces, aprovechó bien el tiempo, no se quedó ahí lesionado vertiendo sobre él polvo y ceniza, sino que aprovechó el tiempo y se sacó sus estudios en Stanford. Entonces, después de que los médicos le desahuciaran como jugador, buscó opinión médica y los médicos le desahuciaron ya como jugador porque había vuelto a recaer de las lesiones que tuvo y entonces ya no lo daban ni como jugador. Pero, pero vuelve con San Diego Clippers y juega bien, ¿verdad? Jugó bien con San Diego Clippers en sus últimas temporadas allí. Entonces, como ya sabía, como veía venir que le quedaba poco porque su cuerpo estaba fracturado, pues aprovecha el tirón de que jugó bien en sus últimos años con San Diego Clippers, aprovecha el tirón y firma con los Boston Celtics, que es un equipo de tradición campeona y que tenía muy buen equipo con Bert, Parrish y McGale y que él supo que podía aportar. Entonces, Boston le ficha, le ficha con un buen salario además y él aprovecha y ese título sí que le sabió más dulce que el de su mocedad, que diría un pueblerino en Portland Trailblazers, que lo ganó con 25-26 años y este, el título ya que gana con Ángeles Clippers, perdón, con Boston Celtics, ahí sí le supo a Gloria, ¿verdad? Porque fue campeón en el 86, también con la edad de 33 años y fue además elegido el mejor sexto hombre, jugando muy pocos minutos, pues redondeaba cifras que ayudaban mucho al equipo, saliendo desde el banquillo. Entonces, además de ganar el campeonato, fue elegido mejor sexto hombre de la liga. Y entonces, seguimos con Julius Erving, el caso de Julius Erving. Julius Erving fue un atleta portentoso, como ya conocerán muchos, que elevó la fama de la liga ABBA, en la que estaba. ¿ABBA? Sí, la ABBA, que le intentó hacer la competencia durante finales de los 70 a la NBA y que finalmente se disolvió. Y el abanderado de esa liga ABBA, como también luego fue una figura muy importante en la NBA, pues fue este Julius Erving. El balón tricolor y el afro de Julius Erving, pues fueron emblemáticos para la liga ABBA, ¿verdad? Y luego también muy importante fue la figura de Julius Erving, como decimos, para la NBA. Y Julius Erving, como decimos, fue un atleta excepcional. Fue un precursor de lo que luego serían los grandes funky mans o funky men, los grandes dunkers, los grandes matadores de la historia. Dominic Wilkins, Michael Jordan, hasta Vince Carter, Jerry Stackhouse, también tiene un perfil parecido al de él, aunque mucho menos. Era mucho mejor jugador Julius Erving, mucha elegancia. No era extremadamente rápido en sus acometidas al aro, pero sí lo hacía técnicamente majestuoso y visualmente muy bonito de ver, ¿verdad? Entonces, Julius Erving se retiró con 37 años, siendo un atleta excepcional, una buena edad para retirarse, ya una edad considerable, digo, a cómo están las cosas, cómo funcionan en este cuerpo, limitado, ¿verdad? Pero él pudo extender más años porque era un atleta excepcional. Sin embargo, en la serie de 1987 de primera ronda contra Milwaukee Bucks, está el partido por ahí en YouTube, pueden ver ustedes ese quinto partido que se decide a favor de Milwaukee Bucks contra esos Philadelphia 76ers que habían ganado el título de 1983. Julius Erving al fin alcanzó la cúspide de su carrera a los 33 años. Y entonces, en ese partido, ya cuatro años después, en el 1987, serie de primera ronda, ya con Julius Erving, con 37 años, él tiene un tiro en suspensión relativamente fácil para decidir el partido y no toca ni aro. Y yo creo que esa fue la jugada por la cual él decide retirarse a la postre, ¿verdad? Y cuando acaba esa temporada de 1987, él ya se retira. Entonces, fue una figura clásica del baloncesto, Julius Erving, manos grandísimas también para controlar el balón y unas extensiones maravillosas y unas entradas a canasta con un finger roll, con un toque que tenía en la yema de los dedos única en la historia, yo diría. Entonces, Clyde Drexler seguramente se criara en su juventud o adolescencia viendo partidos de Julius Erving y Clyde Drexler, pues se le veía mucha similitud también al juego de Julius Erving. Clyde Drexler era un jugador súper elegante también. Al contraataque era, bueno, demencial como jugaba al contraataque. Yo creo que es uno de los mejores corredores de contraataque de la historia de la NBA, de la historia del baloncesto. Y Clyde Drexler, pues también saboreó su anillo, su título, con 33 años a la altura de 1995 con Houston Rockets. Cuando Houston Rockets había sido campeón en el 94 y habiendo sido campeón en el 94, desmembran aquel equipo campeón para favorecer un traspaso que incluyera a Clyde Drexler y lo traspasaron por Otis Thorpe, que fue el ala pivot que participó de ese campeonato y participó de una manera importante con los Houston Rockets del 94. Entonces, en el 95 se deshacen de Otis Thorpe contra todo pronóstico porque lo más lógico es que cuando un equipo es campeón mantengas el núcleo, pero traspasaron a Otis Thorpe para llevar a Clyde Drexler a Houston y reunirse allí con Jaquín Olajuwon que fueron universitarios juntos, ¿verdad? Lo que se dio en llamar el FI es Lama Llama con hombres como Larry Michaud, Jaquín Olajuwon y Clyde Drexler. Y no sé si Ricky Winslow también. Entonces, pues ahí tuvimos a Clyde Drexler en los Houston Rockets repitiendo título, ¿verdad? También contra todo pronóstico y máximo cuando el equipo aparentemente le iba peor. Acabó como sexto con el factor cancha en contra en todas las series de playoffs y se proclamó campeón del mundo contra los Orlando Magic de unos incipientes Penny Hardaway y Saquil O'Neill. Entonces, pues este Clyde Drexler pues fue de lo más elegante que se ha visto en una cancha de baloncesto y fuera también. Era un hombre muy prudente en sus declaraciones y un caballero en toda regla. Se le recuerda al menos así, ¿no? Entonces, todos estos, como digo, ganaron el título con 33 años. Bill Wharton, Julius Ervin y Clyde Drexler. Y también hemos de hablar de esta dulce madurez de estas gentes veteranas que en su madurez alcanzan las mieles. Ahí sí, porque saben disfrutarlas en su madurez más todavía que si lo hubieran ganado de joven. Pues también hemos de mencionar a Kevin Willis y a Steve Smith. Y es un caso curioso porque Kevin Willis fue traspasado por Steve Smith a la altura de 1995. Kevin Willis jugó en sus primeras temporadas, muchas temporadas, desde el 82 hasta el 95, 13 años, con Atlanta Hawks. Y a la altura del 95 lo traspasaron precisamente por Steve Smith. Entonces, Steve Smith llegó a Atlanta con 26 años y Kevin Willis es traspasado de Atlanta, ¿verdad? A Miami. Y entonces, Kevin Willis gana el campeonato después de una carrera espectacular. Kevin Willis era una fiera bajo los aros, ¿verdad? Su juego era para un 2-13, que al fin y al cabo era 2-13, 7 pies. La manera de correr el contraataque fue de los jugadores más rápidos, de los 7 pies, de los 2-13 más rápidos que hayan corrido jamás contraataque, sobre todo por el carril del centro, ¿verdad? Como trailers. Pues fue espectacular. La rapidez que tenía con sus 2-13 Kevin Willis, si hubiera tenido unos brazos largos, a la medida de su cuerpo, hubiera sido de los mejores pivots de la historia. No lo fue por sus brazos cortos, con los cuales bromeaba, por ejemplo, Charles Oakley cuando le decía que si se colgaba una mochila en la espalda no era capaz de sacársela, por los brazos tan cortos que tenía, ¿no? Kevin Willis. Entonces, Kevin Willis, pues fue una bestia bajo los aros, unas medias de rebotes espectaculares que tuvo en sus buenos años, sobre todo en el 92. y curiosamente en sus primeros años, pues era un reboteador bueno, pero discreto y ya a la altura de que él ya empieza a entrar en la madurez, a partir de los 30 años, él rebotea ya como una bestia, ¿verdad? y hace mucho daño dentro, reboteando y anotando con un semigancho que también se le recuerda mucho, que era muy característico de Kevin Willis. Entonces, con 41 años, a los 41 años, tuvo que esperar Kevin Willis para ganar un campeonato, no lo consiguió allí donde estuvo, ¿verdad? En Atlanta parecía que sí, con aquellos esperanzadores Atlanta Hawks, pero se quedó en nada en los 80, no pasaron de semifinal de conferencia y tuvo que esperar a los 41 años para ganar su campeonato y luego además es que jugó más temporadas. Acabó en Dallas, siendo el jugador más veterano que vistió nunca una camiseta de los Dallas Mavericks a la edad ya de 44 años. Entonces, este Kevin Willis tuvo que esperar a los 41 años para ganar con San Antonio Spurs en el 2003, donde, curiosamente, coincidió con Steve Smith, el jugador por el cual lo traspasaron 8 años antes. ¿Verdad? De Atlanta. Y entonces coincidieron allí en San Antonio Spurs, ya veteranos. Kevin Willis con 41 años y Steve Smith con 34. Un Steve Smith que era todo clase, técnicamente un jugador maravilloso, de los jugadores con más talento, si no el que más de los que han pasado por Atlanta Hawks en la historia, que yo haya visto. Y su única falencia, si le quieren encontrar algo, es que al contraataque, pues, no era un buen finalizador. Se paraba más bien. Se paraba, si corría al contraataque, se paraba, tiraba y la metía. ¿Verdad? Como aquí en Europa hacía Epi en su tiempo. Entonces, el caso era meterle y las metía. Y Steve Smith, pues, tuvo también una carrera espectacular. Sus clásicos 20 puntos por partido, con unos buenos porcentajes, con buenas decisiones, era buen pasador. Empezó como base. De ahí le venía un dominio de balón, un manejo de balón espectacular, que ejerció en Michigan State, en los Spartans de Michigan State, como universitario, la misma universidad que Magic Johnson, y se le asemejaba, de hecho, lo compararon en su tiempo con Magic Johnson, porque Steve Smith fue un base de 2-3. Entonces, y Magic Johnson de 2-5. Entonces, se le asemejaba mucho. Y, desde luego, que su técnica era muy parecida a la de Magic Johnson. Y, entonces, Steve Smith tuvo que esperar a los 34 años para ganar también el campeonato con esos San Antonio Spurs. De hecho, lo intentó también con Portland Trailblazers, cuando, cuando sale ya de Atlanta, en el 2001, por ahí, que firma con Portland Trailblazers e intenta ganarlo allí, con los Jailblazers, que se llamó, siempre estaban de líos, de prisiones, de tatuajes y prisiones, ¿verdad? Con Bonsey Wells, con Scottie Pippen, o con Sabonis, ¿verdad? E intentaron ganar ese campeonato, pero los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant se lo impidieron. Rashid Wallace también estaba por ahí, si no me equivoco, en sus primeros años. Entonces, este, Steve Smith tuvo que esperar ya a firmar por San Antonio Spurs, que se estaba convirtiendo en un cementerio de elefantes, pero que era una oportunidad muy grande para jugadores que querían cerrar con broche de oro sus carreras, como fue el caso de Kevin Willis y de este Steve Smith, que con 34 años cerraron el círculo entre ellos, que los habían traspasado 8 años atrás, y ganaron el campeonato juntos en San Antonio Spurs, en el 2003. Entonces, lo saborearon, pues, como mieles, ¿verdad? Kevin Willis, imagínense, esperando, jugando ahí, partiéndose el pecho y la espalda, bajo tableros durante tanto tiempo, desde el 80 y... desde el 85 que entra a la liga hasta el 2003 que gana el campeonato, luego jugó dos años más y... y también Steve Smith, que luego también seguiría jugando un par de años más solamente y cerraría el círculo también en Miami Heat, su primer equipo. Acabó donde empezó, en Miami Heat. Así que todos estos saborearon la dulzura, lo dulce que es la hora buena de la madurez, ¿verdad? A su tiempo. en la edad ya de la madurez que es cuando más disfrutas de las cosas. Entonces, esta es la enseñanza. Las cosas buenas se hacen esperar y quien sabe esperarlo y sabe también tomar la oportunidad, pues entonces le ocurren cosas muy buenas. ¡Feliz día! ¡Buenos días a todos! Y... pues que tengan un bendecido día de domingo y aquí seguimos en contacto, ¿verdad? Besos y abrazos muchachitos y muchachitas lindas.